Hola, soy Rodrigo Espíndola y ahora les voy a mostrar una serie de problemas que se observan siempre. Los productores se renuevan, los operarios de campo en la poda se renuevan y esta serie de errores que voy a mostrar son muy comunes. Es el top ten de los errores de poda. En este caso se produjo una herida como consecuencia de una renovación de un bracero que está por debajo de la altura del alambre, por lo tanto empieza a estar muy mal ubicado. Ese es uno de los errores. Un bracero que está ubicado por encima del alambre. En este caso la herida no es tan grande pero ya tiene tres centímetros de diámetro y es una puerta abierta para el ingreso de esporas, de hongos de madera, por lo tanto heridas de este tipo o más grande hay que pintarlas con látex y un fungicida para evitar la contaminación. El siguiente problema tiene que ver con no volver a la cruz. ¿Qué significa no volver a la cruz? En general la vid me va a producir los mejores elementos hacia la punta, los sarmientos más maduros, los más vigorosos, los que tienen mejor color. ¿Por qué? Porque estas yemas tienen mayor prioridad respecto a alimentos y posición. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? En vez de irme y dejar siempre el elemento de la punta, tengo que buscar el primer mejor elemento. Entonces, en ese caso, ahí me acerco hacia la cruz evitando el enmaderamiento de la planta. Y en ese caso, ya estoy teniendo el elemento de carga bien ubicado y puedo dejar un elemento de renuevo en la base, renovando y volviendo hacia la cruz. Es decir, si yo no hago esto, estoy enmaderando y envejeciendo. Otro problema muy común en la poda de formación es no respetar la regla del codo. La regla del codo establece que desde el alambre 30 centímetros para abajo, más o menos la altura del codo, se deben desllemar todos los elementos, el tronco principal o el futuro tronco principal, para, a esta altura, recién seleccionar los fruturos braceros. Si no se respeta la regla del codo, con el crecimiento primario de la planta, los braceros terminan por encima del alambre, perdiendo su forma y función original. Bien, en este problema lo que observamos es un bracero que, por podas sucesivas, se ha ido enmaderando. Esto implica envejecimiento, implica que los elementos de producción, las yemas brutales, se van alejando de la cruz, por lo tanto, va disminuyendo la producción por fallas en la alimentación de las yemas. Eso es una consecuencia de elegir los elementos más alejados de la cruz y no generar puntos más cerca de la cruz. La solución en este caso ya es cortar el bracero, pintarlo por ser una herida mayor y de ahí volver a formar un nuevo brazo. Bien, en este caso vamos a hablar de formación de cuña, otro problema muy común. Cuando se hace un corte al ras, a la altura de los braceros, ¿qué ocurre? Acá ya estamos viendo la cuña, ¿por qué? Porque esta herida, esto fue una cuña del año anterior, donde una herida de poda se hizo muy cerca de la madera y la herida cicatrizó hacia adentro, interrumpiendo la circulación de savia. En este caso, una herida más grande va a generar una cicatrización hacia el interior, interrumpiendo la circulación de savia del bracero principal. Por lo tanto, la solución de esto es hacer un corte sucio, dejando dos o tres centímetros de separación entre el corte y el bracero. En una poda mixta, a cargador y pitón, el cargador es el que tiene la función de tener la fruta y el pitón es el que tiene la función del renuevo. ¿Para qué? Para que al siguiente año yo tenga un nuevo cargador, un nuevo pitón y renueve, me venga nuevamente cerca de la cruz. Cuando aumento la cantidad de pitones, en vez de tener dos yemas en la base, tengo seis yemas en la base, aumento la energía necesaria para que estas yemas tengan éxito, entonces puede ser que fallen. Aumenta la probabilidad de falla. Si fallan, entonces ya después no tengo en un elemento pitón y cargador y no puedo hacer la renovación a la altura deseada. Vamos a plantear otro error muy común, que es un pitón mal ubicado. En un brazo, donde vamos a posicionar los elementos de fructificación y el elemento de renovación, no se debe ubicar ningún pitón en la zona de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz debe permitir el ingreso de luz para que las yemas sean frutales y de aire para que no haya mayor incidencia en plagas y enfermedades. Entonces, este tipo de elementos no se debe dejar y la cruz debe quedar libre. En este caso, el problema que planteamos es también muy común, que es un pitón mal orientado. Tenemos el cargador, que ya está posicionado, es un mudo en cargador. La ubicación del pitón es correcta, sin embargo, la orientación es hacia el interior y los futuros brotes crecerían tapando la cruz. Por lo tanto, impedirían el ingreso de luz y aire. Entonces, en este caso, es preferible no dejar un pitón mal orientado a dejar un pitón mal orientado. Es preferible no dejarlo. En este caso, vamos a hablar de otro problema muy común, que es pitón vertical. En este caso, vemos que el bracero está bien ubicado. Vamos a suponer que este va a ser nuestro cargador para posicionar la fruta. Por lo tanto, vamos a volver a la posición más cerca de la cruz y dejaríamos el pitón. Si esto ocurre, estamos dejando un elemento que va a producir brotes muy vigorosos, muy verticales, problemáticos para cosechar y que también impedirían el ingreso de luz y aire. Es decir, un pitón vertical, en general, es poco productivo y genera un montón de problemas que tienen que ver con la cosecha posterior. Por lo tanto, no hay que dejar pitones verticales. Por último, el problema más común es no tener en cuenta la capacidad de la planta antes de dar una recomendación de poda. Es decir, todo lo que ocurrió en un ciclo productivo repercute en el siguiente ciclo en la capacidad de la planta, en el vigor de la planta. Por lo tanto, hay que hacer mediciones que nos permitan regular la riqueza de poda, poda más rica, poda más pobre, regularla para la capacidad de la planta, para no desequilibrarla y lograr un mejor resultado en la producción. Por ejemplo, usando peso de poda. Con un ciclo en 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 un ciclo. Por ejemplo, con un ciclo en 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 un ciclo. Gracias por ver el video.